Doctora, ¿cómo le va? Aquí Nicolás Minicini. Hola Nicolás, soy María Goicochea y no soy doctora. Ah, no es doctora, pero sí la directora. Sí la directora del hospital. Ah, bien, bien. Bueno, queremos conocer un poquito más de esta historia que ha llamado mucho la atención. Fueron varias horas que me imagino han generado preocupación. ¿Terminó con final feliz la historia, eso sí? Sí, seguramente. Para nosotros es una tranquilidad porque esto no acontece a menudo, pero estamos dentro del rango de que pueda suceder y por tanto a lo largo del año, a lo largo del tiempo, nos preparamos para poder, en la medida de lo posible, ofrecer este servicio. A ver, la joven es del Cuy, partieron desde allí. Bueno, te cuento un poquito para contextualizar. El hospital del Cuy queda a 130 kilómetros de Roca, que es el centro de mayor complejidad. De ese hospital, del Cuy, de este hospital, depende de un área muy extensa, son 20.000 kilómetros cuadrados, en la que está inserto un pueblito que se llama Mencue, y que depende de nosotros. Esto acontece en Mencue, a 160 kilómetros de El Cuy. Sí, nosotros tenemos personal allí también, el personal consulta telefónicamente al médico aquí, por lo que se advierte que era inminente un parto prematuro. Entonces, se desata todo un dispositivo de traslado de la paciente. Por lo que Mencue sale en una ambulancia, camino al Cuy, y el Cuy sale a su encuentro para acortar tiempos y mejorar posibilidades. Claro. Esto, en un contexto climático que, bueno, es conocido por todos. Nosotros teníamos 50 centímetros de nieve al costado de las ruscas, si bien estaban pasando las máquinas, son caminos todos de ripio, así que, más o menos, para que te vayas dando una idea de cómo era la situación. Sí, nosotros estamos viendo en 24-7, aprovecho a comentar a la audiencia, algunas de las imágenes y de las fotos. Sí, la nieve es impresionante, y también tuvieron algunas complicaciones en el camino, porque se ha encontrado con una máquina que estaba parada, con un camión también que se encontraba bloqueando el camino. Sí, sí, porque esos caminos, por más que se mantengan y todo lo demás, esto fue extraordinario, esta nevada. Y sí, en la avenida de Mencue, camino al Cuy, en la primera ambulancia donde sale de su pueblo la embarazada, ya la ambulancia tuvo que sortear una encajada, que le decimos nosotros. Al igual que nosotros también, desde acá, un despiste. Encontrarse fue trasladar de ambulancia a la paciente, y no podemos precisar ni en el tiempo ni en los kilómetros, se produce el parto. Entonces, hubo que entrenar, hacer el parto, y continuar un parto prematuro con todo lo que ello implica. El bebé pesó un kilo doscientos. Claro, chiquitito. Y cuando volvían, regresaban buscando la ruta que nos lleva a Roca, que es la complejidad que el bebé necesitaba. Necesitaba una unidad de trepa intensiva de neonatología. Ahí se encuentran con el camión, la máquina. Y bueno, no quedó otra alternativa que la enfermera quedarse con la madre y el bebé en el medio del frío, de la nieve y de todo arriba de la ambulancia. Y el médico y el chofer nuestro, el doctor Bernal y Juan Sotelo, como así también Nancy Morales, la enfermera, el médico y el chofer a palear los cuarenta o cincuenta centímetros de nieve que había que ir casi por banquina para poder, porque la ruta estaba atascada por los otros dos vehículos. Claro, claro, claro. Para poder sortearlos y poder continuar el camino. ¿Cuántas personas entonces asistieron al parto? ¿Una enfermera y un doctor? Sí, una enfermera y un doctor. Nancy Morales y Darío Bernal. Y estaban equipadas las, o estaba equipada la ambulancia con oxígeno, con los elementos, porque usted decía, es un parto prematuro, requiere, tiene una complejidad importante, ¿sí? ¿Sí contaban con los elementos en caso de, bueno, una urgencia de este tipo? Sí, no sabés que nosotros acá, sí, tenemos las ambulancias equipadas, nunca imaginamos un parto prematuro arriba de la ambulancia, porque precisamente esas son cosas que a los partos los programamos, es más, tenemos aquí en el hospital del Cui un dormitorio que se llama dormitorio rural, que es a donde traemos las embarazadas cuando ya están de término para evitar esto, ¿no es cierto? Esto fue algo imprevisto, algo fortuito, por lo tanto, la ambulancia sí está equipada, está equipada con radio, está equipada con cadenas, son para andar los terrenos, también con oxígeno, como toda ambulancia, pero no tenemos una incubadora, por ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos un bajísimo índice de natalidad aquí, aquí estamos hablando capaz de unos ocho partos anuales en 20.000 kilómetros, porque tenemos un total de 2.000 habitantes en toda la zona, ¿me entendés? Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, el niño hubo que reanimarlo, ahí arriba de la ambulancia, reanimarlo, estimularlo, masajearlo, ponerle oxígeno y cargarlo, se distribuyó así, médico en cabina con el bebé recién nacido, y enfermera con la madre en la parte de atrás, porque el niño necesitaba mucho calor, fíjate que no regulan la temperatura con esa edad gestacional y esa situación de prematureza. No, por supuesto, claro, claro, exactamente. ¿Y fueron siete horas en total hasta llegar al hospital de Roca? Y en total más o menos, porque fíjate que se complica, habitualmente para llegar a Roca llegamos en cinco horas, si se trata de Mencue, porque hay que ir, volver, retomar la ruta, esto es un lío. Y ahora se nos complicó con las encajadas, con los que estaban atravesados. Vos imaginate el altísimo estrés que vivió todo el personal, más allá de la mamá, que la mamá por ahí, una vez nacido su niño, también estaba preocupada. Bueno, gracias a Dios, quiero aprovechar este medio para agradecer, agradecer esa disposición al servicio y ese profesionalismo de nuestro personal que es excelente. Tal cual. ¿Qué sabe de la madre y del pequeño? ¿Están bien? ¿Están en Roca? ¿Están bien? La mamá está bien, está bárbaro, es una joven de 19 años, imagínate que su recuperación es velozísima, y el niño está recibiendo todos los cuidados que un prematuro necesita en una UTI de NEO, esperando unas 48 horas, que siempre son decisivas, pero de todas maneras hablamos con la neonatóloga, su situación es estable, y bueno, esperando. Bueno, esperemos que termine de la mejor manera. María, le agradecemos un montón por el testimonio, por esta historia. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por difundir estas cosas que también hacen a la convivencia de provincias y de todo el país, y que hablan de que a veces con falencias, con dificultades o con necesidades, igualmente estamos preparados de la mejor manera para tratar de ofrecer un buen servicio a la comunidad, pensando en que nosotros trabajamos con humanos, con la vida, con la muerte, y no es fácil. Es una adrenalina permanente, pero le ponemos todo el alma y todo el corazón en esto. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Adiós.